Muy buenas tardes, pueblo de Venezuela. El agregado de defensa de Venezuela en Washington, el coronel José Luis Silva, dijo el sábado que desconoce a Nicolás Maduro como presidente. El día de hoy me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de la Fuerza Armada Nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó. Silva aseguró que las Fuerzas Armadas tienen un papel fundamental en el restablecimiento de la democracia. El Estado nos dio las armas para defender a nuestro país, no para atacar a nuestros iguales. Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, se comprometió el miércoles ante una multitud de seguidores en Caracas a seguir el mandato de la Constitución y a encabezar un gobierno de transición que organice nuevas elecciones y saque del poder a Maduro, cuyo segundo periodo, iniciado el 10 de enero, considera ilegítimo. No podemos ni debemos atacar al pueblo.